La recepción que yo he sentido a raíz del podcast de ayer cubriendo durante un poco más de dos horas lo que está sucediendo en Venezuela y el fraude que se llevó a cabo en las elecciones y lo que está haciendo Maduro ha sido abrumador. Yo sé que un sector de mi audiencia son venezolanos tanto dentro como fuera del país pero me ha súper sorprendido la cantidad de gente que me ha escrito, más o menos diciéndome gracias por hablar de esto por favor continúa. Obviamente esto es una noticia en desarrollo, lo que vamos a estar hablando hoy es puede ser eternamente cambiante, pero es una noticia bien importante en desarrollo y ahora mismo lo que está pasando en Venezuela me ha sorprendido la poca cobertura que ha recibido como que en la prensa internacional en mi opinión hoy vamos a hablar de eso, este episodio ha sido traído a ustedes gracias a claro, todo el contenido que hemos hecho live contenidos como este que tiene una entrevista virtual es gracias a la red más poderosa claro, cámbiate a claro, full hoy. Mi celular es claro y mi señal y el hotspot mío ha probado ser la súper herramienta yo estuve de gira por mes y medio y en varios hoteles, no los mejores, no había internet y yo hacía así pop con mi hotspot y podía subir todo el contenido que yo quisiera, que de hecho el contenido no es contenido de 5 minutos son contenidos largos que necesitan upload speeds bravos como quien dice así que gracias a claro, cámbiate a claro, full, gracias a la red más poderosa ok señoras y señores, tengo aquí a un venezolano, porque ayer me criticaron que no tuve a suficiente venezolano bueno, recibamos con un fuerte aplauso a Franklin Andrés Camargo, un aplauso gracias Franklin, te recibo con aplauso aquí, pero me imagino que lo que estás sintiendo ahora mismo está bastante distante de la alegría y estás bastante inquieto y me imagino que estás juqueado pendiente de las noticias sí, bueno, en primer lugar gracias por la invitación y gracias también por la tarea que te has dado de cubrir lo que está sucediendo en Venezuela, que es tan importante y no está teniendo tanta cobertura internacional pareciera que con tanto caos en Medio Oriente, en Europa, en Estados Unidos también hay mucha noticia política, está pasando un poco desapercibido pero no deja de ser importante, evidentemente, porque somos nosotros somos los latinos, es un país con 30 millones de personas más de 8, cerca de 8 millones estamos afuera pero que también sentimos lo que está pasando allá, que es tan grave y tan trágico yo vi, yo leí el artículo en tus stories, pusiste un pedacito de un artículo del New York Times en donde habla del estado político del New York Times y dice que en el New York Times utilizaron la palabra brutal capitalism, capitalismo brutal como que se mutó desde un socialismo a un capitalismo brutal y tú te burlas de esa frase pero ¿a qué tú crees que ellos se refieren al decir que eso fue lo que pasó en Venezuela durante los últimos 25 años? Sí, bueno, el artículo precisamente tiene varios errores uno de ellos es que ellos explican que el chavismo o el movimiento chavista que ya tiene 25 años inicialmente funcionó en términos económicos ellos alegan que se saca gente de la pobreza pero esto no es del todo cierto cifras oficiales siempre han estado un poco manipuladas y ha aumentado mucho, sí, lo que es el clientelismo la asistencia social, los programas sociales pero mientras se genera una dependencia del ciudadano al estado básicamente en un contexto en donde para sobrevivir la única forma que tienen es recibir ayuda de los políticos de la dictadura ¿por qué yo me he burlado un poco del artículo? porque además de que decían que inicialmente funcionó gracias al socialismo ahora básicamente está fracasado por un capitalismo brutal yo personalmente creo en el capitalismo aunque entiendo que la dictadura venezolana o el problema de venezuela va incluso un poco más allá de este debate pero no, lo que existe en venezuela no es un capitalismo brutal en venezuela tú no puedes emprender un negocio privado sin intervencionismo del gobierno en venezuela se han expropiado tierras y fincas en venezuela no existe el mayor o el menor mejor dicho el menor mínimo respeto a la propiedad privada que es el principio básico del sistema capitalista lo que existe es un estado que lo controla absolutamente todo que regula precios, que expropia, que nacionaliza, que regula y eso es lo que ha llevado al verdadero fracaso así que alguna prensa internacional con también un cierto sesgo ideológico tiende a desinformar con lo que sucede en Venezuela lamentablemente ok, ¿qué es lo que ha pasado desde que Maduro declaró su victoria con un 51% de los votos? ¿qué ha pasado? porque tengo entendido que ahora mismo María Corina se encuentra en una especie de guagua en una especie de autobús participando de una protesta pero antes de hablar de la protesta ¿qué ha pasado desde que Maduro declaró que ganó hasta ahora? sí, bueno, el lunes en horas de la madrugada hablamos de 12 y algo es decir, todos los que nos trasnochamos ese día domingo y pasamos de largo ya al lunes de la madrugada vimos como el rector del Consejo Nacional Electoral dijo que Maduro ganó ok, una afirmación que va en contra de cualquier boca de urna que va en contra de cualquier testigo venezolano que estuvo ahí en las mesas que presenció y observó todo que va en contra además de prácticamente cualquier predicción que se pudo hacer y nos sorprende porque incluso en días anteriores la dictadura de Maduro hizo lo imposible para evitar observación internacional serio deportaba diplomáticos que venían de otros países como de España a intentar observar la elección los deportaron a sus países de origen para evitar la observación internacional para decretar el fraude ¿qué ha sucedido? bueno, espontáneamente porque María Corina Machado, la líder de la oposición habla en horas de la madrugada también pero no manda a las personas a la calle ¿te sorprendió eso, Franklin? ¿te sorprendió que no mandara a la gente a la calle? la verdad, sí la verdad, sí yo pensé que iba a ser una declaración mucho más fuerte mucho más de desobediencia civil porque es lo que se ha visto en el pasado esta no es la primera vez que Venezuela está en protestas ¿no? 2019, 2017, 2014 se han habido algunos episodios en el cual yo formé parte porque además estaba en Venezuela en ese momento María Corina Machado da esa declaración no manda realmente a la gente a la calle pero ayer lunes a medida que avanzan las horas mediodía, dos de la tarde, tres de la tarde las personas de manera espontánea en diferentes regiones del país en los barrios más pobres que te puedas imaginar que hace 15 o 20 años eran los bastiones de mayor apoyo al chavismo bueno, esa gente estaba recorriendo las calles los barrios protestando porque le han robado su voto porque le han hecho un fraude electoral grosero ayer también lunes cerca de las 6 de la tarde es decir, unas 16 horas después de que se confirmara el fraude María Corina Machado anuncia que va a dar otra declaración ¿qué hace la dictadura? corta la electricidad del lugar en donde María Corina Machado se iba a pronunciar para tratar de sabotear el proceso aún así María Corina Machado le habla a los medios de comunicación y explica que tienen más del 70% de las actas las legales las legítimas las actas en donde en cada centro de votación hay cerca de hubo cerca de 30.000 centros de votación en Venezuela se puede atestiguar los resultados de cada mesa desde un barrio pequeño en Venezuela en donde quizá votaron nada más 200 personas bueno de todo eso que se acumula se tiene más del 70% de toda la participación que se pudo obtener afortunadamente y lo que refleja esa acta es una tendencia verdaderamente irreversible del candidato a la oposición Almundo González porque obtuvo cerca del 70% del voto es decir ok 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 yo estoy familiarizado con lo de las actas porque inclusive creo que en el mismo artículo en donde habla del capitalismo brutal explican que hay una ley que los partidos o los candidatos tienen un derecho legal de obtener una especie de papel impreso de cada máquina de votación en donde se refleja el resultado de las votaciones una vez las votaciones cierran para el momento en el que Maduro anunció su victoria entiendo que habían obtenido 40% de esas actas luego obtuvieron 70% pero yo hablé ayer con Lilia Luciano una reportera puertorriqueña que está allí pero ella dice todo esto de la misma manera que Maduro dijo que él ganó también la palabra de María Corina es lo que hemos visto alguien ha visto estas actas si las actas han sido publicadas en una página web que de hecho anuncia María Corina Machado el día de ayer a las 6 de la tarde ha sido un sitio web que también está siendo colapsado por mucho tráfico e incluso en Venezuela hay muchos problemas para acceder si no es a través de un VPN un VPN pero si se están viendo ya las actas oficiales de los resultados electorales ahora tú tú me preguntarás y qué se puede hacer con eso yo tengo la misma pregunta ¿por qué? porque esto es una dictadura y el Consejo Nacional Electoral que está controlado por Maduro como todos los poderes dijo que Maduro ganó a menos que los militares hagan algo o actúen o digan ¿sabes qué? estas actas son verídicas realmente no ganó Maduro que yo lo veo muy difícil parece de verdad parece muy difícil que pueda generar un efecto pero de que la oposición ganó y parecen haber pruebas más que reales para defender esa victoria eso sí es un hecho y mientras pasan las horas más se solidifica ok yo vi ayer o maybe lo vi hoy un video en donde vemos a unos policías quitándose su uniforme y en esencia convirtiéndose en manifestantes de las protestas sí no sé si esto ha pasado muchas veces a través de todo el país no sé si eso fue un caso aislado bien una anomalía pero ¿qué tú piensas que va a pasar con la fuerza armada y la policía a través del país? sí algo que ha hecho eso podría cambiar toda la historia parece que la oposición el liderazgo está apostando a eso yo soy más pesimista no tengo ánimos de desalentar a nadie pero si algo el chavismo ha hecho con mucha eficiencia desafortunadamente es el control militar más de 25 años los militares sólidamente apoyan a Nicolás Maduro al menos en los liderazgos importantes para tener una idea el ministro de defensa Vladimir Padrino López quien es la persona con mayor rango militar en todo el país antes durante y después de la elección a través de su cuenta de Twitter hacía publicaciones que eran defensa al chavismo el día de la elección de hecho se celebró en lo que ellos llaman el natalicio del fallecido dictador Hugo Chávez y el ministro de defensa estaba celebrando el natalicio de Chávez lo que muestra un sesgo han existido episodios en estos 25 años de militares que intentan voltearse al régimen que intentan ponerse del lado de las personas del lado de la constitución del lado de la verdad si ha sucedido pero el chavismo ha logrado la dictadura ha logrado neutralizarlo a través de la fuerza hay un episodio invito a las personas después que terminen todo tu programa que puedan verlo porque está en youtube una persona un venezolano Oscar Pérez él incluso era era piloto estuvo en las fuerzas armadas venezolanas y en el año 2017 se rebeló contra la dictadura de Maduro y él que hacía él iba a cuarteles militares se grababa incautaba armamento porque estaba a través de las armas intentando generar un cambio un cambio de gobierno derrocar una dictadura que en ese momento había disuelto el congreso opositor venezolano que hizo el chavismo en el mes de enero si mal no recuerdo 2018 lo encontró y lo empezó a bombardear él grabó un video diciendo me estoy entregando auxilio ayúdenme me estoy entregando pero me quieren asesinar efectivamente a pesar de que él se quería entregar violando cualquier código estatuto romano lo que te puedas imaginar terminaron asesinando a Oscar Pérez y porque pongo este mensaje que toda persona puede buscarlo después de tu programa Oscar Pérez se llama están los videos que son sumamente gráficos de hecho yo he hablado con el hermano de él porque la dictadura envió allí un mensaje si tú te rebelas contra nosotros si eres un militar ni que te rindas aquí no hay piedra de nada te matamos y es lo que han hecho con muchos militares por eso además de que los grandes liderazgos militares en Venezuela están muy cómodos están muy bien económicamente en un país que está sumergido en la miseria ellos están perfectos aquellos que quizá no tienen un rango más alto tienen mucho miedo de ponerse al lado de los venezolanos pero ese video que tú muestras es un video que emociona y que ojalá pudiese generar un efecto dominó y que más policías o militares pudiesen hacerlo ojalá ¿cuántos manifestantes se estiman que han muerto en las últimas 24 horas? extraoficialmente se estima que mínimo 14 y esto siempre será difícil saberlo a ciencia cierta probablemente sean más porque obviamente el régimen no va a dar ningún número oficial esto se conoce a través de red social en la ciudad de la cual yo soy Maracay ya tengo un amigo que conoce al hermano de una persona que fue asesinada el día de ayer y así hay muchos casos hay el caso de un joven de 15 años un niño 15 años yo tengo 26 lo vi lo vi lo vi vi el video y las imágenes inicialmente se comentó que tenía 13 pero realmente tiene 15 las imágenes son realmente terribles o sea están dispuestos a asesinar a menores de edad a mayores también adultos mayores hay una señora de 70 años que afortunadamente sobrevivió pero fue disparada con perdigones con bolas de goma hay una represión brutal hay una represión muy muy fuerte y lo que se espera en Venezuela es gran represión muerte heridos pero hasta ahora se maneja el número de 14 hay un ahorita mencionaste hablaste de unos pueblos chavistas que hemos visto que han cambiado totalmente su opinión acerca de la dictadura a mí me gustaría saber Franklin y digo si quizás tú no sabes pero cuando empezaron a cambiar todo sucedió a raíz de estas elecciones o en realidad ha sido un proceso de 10 años ha sido un proceso de años la gente puede buscar de hecho las imágenes porque son increíbles porque se ven las casas los ranchos como le decimos nosotros sumamente pobres pobreza extrema como es difícil de imaginar a veces Petare Katia zonas muy populares personas que le dieron la victoria a Chávez en algún momento y sostuvieron el gobierno chavista por un gran tiempo esto va a cambiar esto se va transformando poco a poco Chávez incluso va perdiendo cierta popularidad aunque siempre mantiene una base muy fuerte pero en el 2013 cuando anuncian su muerte el 5 de marzo de 2013 pasa el liderazgo a Maduro y eso para muchas personas que incluso fueron fieles al proyecto significó una especie de shock de ya me cambiaron la persona y como que pudieron internalizar más allá de una figura específica los problemas que tenía en el país y en el 2013 por la muerte de Chávez se realiza una elección abril del 2013 donde está el candidato opositor Enrique Capriles y el candidato del gobierno Maduro quien estaba reemplazando a Chávez que había muerto meses atrás y en esa elección según cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral que en ese momento ya era un poder que estaba corrompido por la dictadura dio ganador a Maduro por menos de un millón de votos si mal no recuerdo de hecho fueron 300.000 votos una victoria bajo cifras oficiales muy mínima muy pequeña y Capriles de hecho declaró fraude en ese momento y observadores internacionales denunciaron irregularidades habían centros de mesa donde ocurrieron cosas extrañas para catalogarlo de alguna forma pero ¿por qué te pongo este ejemplo? porque en esa elección cerca de 800.000 personas que habían votado por Chávez 6 o 8 meses atrás antes de que se muriera votaron al candidato opositor ahí fue donde se observó por primera vez los barrios están cambiando de bando están cambiando de ideas esto lleva más de 10 años este cambio y ha aumentado ha sido un proceso quizá lento para quienes hubiésemos deseado esa posición más férrea desde un inicio yo entre ellos pero es un proceso que ha sido lento pero que se ha dado hasta el punto en donde estamos ¿cuál es el punto en donde estamos? que a pesar de que el régimen de Maduro maneja todos los medios de comunicación toda la propaganda todos los recursos a pesar de que hay personas que literalmente dado que el sistema está destruido la única forma que tienen de comer una vez al día una es por una bolsa mala terrible que le da el gobierno una comida terrible una caja que le da el gobierno es muchas de esas personas a pesar de ese control que existe del gobierno del régimen de la dictadura dice primero no votaron por ellos muchos de ellos y hoy están saliendo a las calles a protestar así que tiene mucho mérito sé que cuesta creer que wow todavía hay un 20 30% que apoya a Maduro pero ¿cómo? a pesar de más bien hay que verlo quizá el vaso medio lleno a pesar de todo el control que tienen el manejo de propaganda tantos años de adoctrinamiento existe una gran rebelión un gran rechazo en las zonas más populares ¿por qué tú dices esa cifra en específico 20-30% que apoyan a Maduro? ¿de dónde sale esa cifra? sí bueno primero la gran cantidad de encuestas serias o medianamente serias que se han hecho las bocas de urna o los exit polls para las personas que no lo sepan es que son encuestadoras que el día de la elección se van a los centros de votación y una vez una persona vota le preguntan esto igual en anonimato por quién votó y ahí se aproxima más o menos un resultado y también las cifras oficiales que ya la oposición está manejando se estima que Nicolás Maduro no pasa del 25-30% del voto wow ok pues yo vi unos videos horribles hoy en donde yo obviamente estoy en otro país desconozco grandemente de quiénes son los políticos en Venezuela pero vi un video en donde aparentan secuestrar en lo que creo que es su casa a Freddy Superlano háblame de ese secuestro y quién era el señor Superlano sí Freddy Superlano es un político opositor o que siempre ha estado representado por esa organización opositora específicamente él estuvo alineado a un partido político llamado Voluntad Popular quien líder era o es Leopoldo López algunos quizá lo recuerden o les pueda sonar familiar el nombre para quienes no son venezolanos y Freddy Superlano que por cierto ha estado involucrado en algunas controversias y no es de mi máximo agrado para nada ser completamente honesto ha estado dentro de esa organización opositora de esta fuerte campaña que se ha celebrado en los últimos meses y que terminó con la elección del domingo ha sido de esas caras que han estado allí cerca de María Corina Machado de alguna forma u otra es un opositor conocido y ha sido secuestrado por parte de la dictadura sin ningún tipo de disimulo ustedes ven las imágenes y eso parece un secuestro express de unos criminales de una banda criminal de unos delincuentes que tú te sospechas que o sea digo no quiero faltar el respeto pero tú crees que él está vivo ahora mismo yo creo que sí pero pero muy probablemente pudiese ser torturado yo creo que sí puede puede estar vivo pero no va a estar bajo condiciones muy muy amigables pero no me sorprendería que lo asesinaran en la dictadura de Maduro asesinado a políticos los encarcela uno asesinado a concejales hubo uno que lo lanzó de creo que fue un quinto o sexto piso en una cárcel y dijeron que se suicidó evidentemente como dice el término lo suicidaron así que no me sorprendería yo tengo amigos que han estado presos en Venezuela y la verdad no piensen en simplemente las películas una cárcel gringa normal o americana no esto es esto es una una un instrumento que ellos utilizan para la represión física y psicológica hay denuncias de organizaciones serias de embajadores de diplomáticos de que se cometen crímenes de lesa humanidad allí hay historias de manifestantes jóvenes a quienes les pueden sacar los dientes los electrocutan hasta incluso asesinarlos de hecho también tengo un primo segundo que estuvo preso y recibió una fuerte fuerte José Vicente García se llama recibió una fuerte fuerte tortura así que esas son las condiciones para quienes cuando hablé del video especulé como que guapan a mí que lo están secuestrando en su casa esa era su casa tengo entendido que sí que era o era cercano a su casa no he confirmado todavía la información pero sí y de hecho ya han hecho la oposición ya ha hecho la denuncia de su de su de su captura ok de su secuestro pues hablemos de la de las manifestaciones y de María Corina Machado presencial haciendo un acto de presencia en ella sí mira a ver las manifestaciones en Venezuela esta en particular es algo muy interesante lo que estamos viendo en las últimas horas porque como mencioné inicialmente hay una gran espontaneidad María Corina sí convocó algo a las 11-12 que de hecho es la aparición que hace hace un rato pero la respuesta inicial fue espontánea normalmente lo que se acostumbra a las manifestaciones venezolanas es que se convoca una marcha manifestantes venezolanos los invitamos a tal punto y que trasladen pacíficamente caminando hasta tal punto para enviar algún tipo de mensaje político lo que estamos viendo es las personas literalmente desde cualquier región o sector de Venezuela no solo en Caracas sino a lo largo y ancho del país salen al frente de su casa a protestar con una bandera hay algo famoso que también en Venezuela existe que es el cacerolazo que es golpear una especie de olla para generar ruido en Puerto Rico lo hemos hecho también cuando no teníamos electricidad después del huracán maría a las seis de la tarde todo el mundo el cacerolazo y lo llaman igual cacerolazo entienden perfectamente eso entonces y eso es lo que se está viendo hay muchos focos hay muchas protestas eso por un lado es positivo en mi opinión porque descentraliza las manifestaciones y hace que la represión tenga no esté focalizada en un solo sector pero también puede permitir el dibujo libre como se le dice en Venezuela y que algunas personas sufran eso yo tuve la oportunidad antes de exiliarme en los Estados Unidos antes de venirme a los Estados Unidos de asistir a protestas y para que las personas también puedan darse una idea es un acto un evento obviamente de mucha adrenalina al inicio se siente muy bien porque hay cientos miles de personas que piensan como tú que están por la misma lucha que tú que es la mayoría de los venezolanos pero el nivel de represión es absurdamente fuerte es muy peligroso por momentos así que lo que vamos a ver en las próximas horas y que ya hemos visto en la noche de ayer es fuerte represión y lamentablemente muertos y lo mejor que las personas pueden hacer incluso sean venezolanas o no pero que les interese la causa es tratar de usar sus redes sociales para la difusión y para que se vea lo que está ocurriendo en Venezuela en estos días cada vez que hablan de Maduro específicamente los medios americanos utilizan el término autó autócrata autócrata es lo que dicen autócrata sí sí que tú crees que es él a ver sí es un tirano yo lo defino como tirano autócrata le encaja perfectamente pero yo soy mucho más fuerte es un tirano ¿por qué? porque utiliza la fuerza del estado para controlar a su ciudadanía incluso si por neutralización significa asesinarlos es un tirano es un tirano porque utiliza las instituciones del estado para sacar adelante sus fines políticos los más terribles y turbios que se puedan imaginar así que la mejor forma de hacerlo es tirano yo me he molestado con algunos medios de comunicación porque han titulado Nicolás Maduro gana las elecciones a ver no hay que evadir o ignorar lo que está sucediendo en Venezuela lo que las personas sienten lo que las organizaciones serias están diciendo y yo entiendo que haya también confusión de las personas que no están allí o no conocen tanto el tema por eso lo mejor aunque sea es decir lo que está sucediendo Nicolás Maduro tiene un récord de violación de derechos humanos un récord de autoritarismo así que aún desde el desconocimiento yo creo que la sospecha sobre ese supuesto resultado electoral es algo más que más que necesario yo no conozco yo viajo bastante a Miami conozco creo yo muchos venezolanos he conocido venezolanos también en México he estado en podcast de venezolanos en Miami en México he entrevistado muchos artistas venezolanos creo que no conozco a uno que esté satisfecho con con el estado del país lo digo porque ayer hablé ayer hice un post y en gran medida recibí simpatía y fue bien recibido pero también recibí mucho porque dije usé la palabra fraude y escribí obvia manipulación en las elecciones pero hubo gente que estuvo en desacuerdo y yo yo lo que siento es que todos los venezolanos están como que mano mi país está jodido me dices tú eres de Maracaibo y te criaste allí yo soy Maracay estado a Aragua no es lo mismo Maracaibo pero está en el centro del país a dos horas de Caracas y sí me crié allí yo dejé Venezuela a los 20 21 años ok entonces me imagino que siempre te gustaría volver claro en algún momento aunque es mínimo visitar tengo familia ya estoy bien establecido en los Estados Unidos la verdad pero claro es mi país me gustaría ir allá ver a mi familia y hay muchos muchos y tengo amigos familiares que están afuera y les encantaría volver a Venezuela a vivir a hacer sus vidas a retomar sus vidas allá que se le fueron arrebatadas la mayoría de los venezolanos que abandonaron en su país cerca de 7 8 millones 23% de la población para que tengan una idea es como que si en Estados Unidos abandonaran el país más de 70 millones es una cosa gigantesca absurdamente grande pero la mayoría no se fue porque un día se sentaron en su computadora y dijeron voy a sacar una visa de trabajo en Canadá y voy a tratar de tener una mejor vida y un salario excelente no la mayoría de los venezolanos se fueron porque de verdad la situación en Venezuela los desbordó colapsaron sus negocios un médico gana 10 15 dólares al mes si consigues algo de alimentos de dinero no puedes adquirir alimentos y tomaron la decisión de irse para sobrevivir para sobrevivir así que si es completamente entendible que la inmensa mayoría de los venezolanos rechacen el sistema actual especialmente aquellos que estamos afuera la pobreza extrema en Venezuela está disparada la inflación también no hay seguridad hay un estado que te asesina si protestas contra ellos y lo más importante Venezuela no fue siempre así porque yo soy muy joven y es lo único que he visto tengo 26 años y la dictadura tiene 25 años pero no basta investigar o leer mucho o mejor dicho basta con investigar y leer lo suficiente para entender que Venezuela no siempre estuvo en el estado en el cual se encuentra en algún momento en los 50 y 60 era la cuarta economía más importante del mundo era una una tierra de oportunidades para incluso inmigrantes que escapaban Europa durante la segunda guerra mundial en algún momento también para quienes escapaban dictaduras en Chile o en Argentina así que es muy triste ver a Venezuela donde se encuentra actualmente yo veo detrás tuyo veo un poster que dice capitalism makes socialism takes obviamente tú hablas de la experiencia hablas de tu país que es socialista y el experimento no salió bien tú crees que la mayoría de los venezolanos fuera del país simpatizan con ese pensar sí e incluso diría dentro del país también algo interesante es que la la líder actual de la oposición es María Corina Machado muchos estarán confundidos porque realmente se habla del mundo se habla de María Corina Machado María Corina Machado es la líder ganó unas elecciones primarias para ser la candidata de la oposición sacando más del 95% del voto y ella no pudo ser candidata porque fue inhabilitada por el estado le dijeron tú no vas a ser candidato así de simple no tenía ningún tipo de justificación legal real para nada y la oposición en unión decidió apoyar al mundo González ahora porque menciona María Corina Machado quien es la verdad era el líder de la oposición y quien se lleva los headlines y las y los fondos de pantalla porque ella tiene un discurso que siempre ha sido muy pro capitalista de hecho la primera campaña que ella tuvo se llamaba capitalismo popular y hablaba de la importancia de la inversión privada del emprendimiento ella tiene una frase que es muy buena que es ser rico no es malo lo que es malo es ser pobre y no porque los pobres sean personas malas para nada sino porque el estado de la pobreza no está bien y hay que todos aspirar a mejor y generar como estado y como políticos las condiciones necesarias para que cada persona se pueda valer por sí misma y que no necesite los regalos del gobierno así que una persona que tiene esa clase de discurso como María Curita Machado que esté arrastrando tanto apoyo popular dentro y fuera de Venezuela si me hace creer que que el experimento socialista que nos llevamos ahora nos hace comprender que que esa promesa de las gratuidades de las cosas gratis de quitarle al rico para darle al pobre porque ese era el discurso de Chávez no es un experimento que funcione sino que el estado debe estar allí para que sea árbitro para que genere las condiciones necesarias y para que los seres humanos los venezolanos podamos emprender tener un negocio trabajar duro ganarnos lo nuestro si última pregunta y gracias por tu tiempo Franklin gracias a ti si la candidata en efecto hubiese sido María Corina eh cuánto más apoyo eh en el electorado hubiese recibido ella o la oposición es una muy buena pregunta eh no sabría decir tu número exacto pero yo sí estoy convencido de que hubiese sido mayor ¿por qué? porque una gran porción de la población incluso incluyéndome aunque yo no pude votar porque los que estamos afuera no podemos votar los venezolanos en las en las diferentes o el régimen venezolano no permitió el voto del venezolano fuera de Venezuela en las diferentes embajadas solamente de 70 mil cerca de 70 mil venezolanos pudieron votar y hay más de 8 millones afuera eh pero ¿por qué te hablo de mí en particular? porque cuando inhabilitan a María Corina Machado y confirman su inhabilitación yo me desanimé aún más yo dije es que de verdad esta gente no no va a salir de ninguna forma no va a salir de ninguna manera y creo que muy probablemente algunos venezolanos se sintieron de la misma forma que en Venezuela decidieron al final no votar porque dijeron va a ser siempre lo mismo se van a robar la elección o algo van a hacer por algo no permitieron que María Corina sea candidata así que si María Corina Machado hubiese sido candidato probablemente hubiese tenido aún más apoyo el que tuvo Edmundo sin embargo el apoyo que tuvo Edmundo es verdaderamente de aplaudir el apoyo que tuvo la oposición la gente salió a votar definitivamente las personas salieron a votar Franklin Camargo muchas gracias por tu tiempo me imagino que debe estar del tingo al tango dile a esta gente y sabes que debió haber hecho esto en el intro no lo hice que tú eres y a qué tú te dedicas y cómo y dónde te seguimos sí soy comentarista político trabajo en Univision también intento crear contenido en la mayor medida posible en las redes sociales me pueden seguir bueno escribiendo Franklin Camargo me podrán encontrar en las diferentes redes sociales pero para ser más específicos es arroba Frank Andrés C Frank Andrés C en Instagram en TikTok y nos vemos por allá gracias por la oportunidad Frank Andrés C todo el mundo corran para las redes sociales y tienes YouTube no tengo YouTube pero estoy próximo a iniciar un proyecto allí eres bien bueno deberías tener un YouTube gracias de verdad que me tripió la pasé súper bien espero que hagamos más podcast juntos ahí lo tienen señores y señores Franklin Camargo por favor suscríbete a este canal si te tripió lo que si viste más de 5 minutos del intercambio lo menos que yo pido es que te suscribas dale like a la campanita y todas esas cosas suave corillo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!